Todos los hechos y personajes son un disparate. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Disparacuentos Hoy presentamos el chico gordoflaco. Había una vez un nene que le gustaba leer y dibujar. Entonces un día dibujó y se le hizo realidad. Y cuando llegó el cumpleaños, todos los chicos le regalaron una piedra y había una que era mágica. Entonces, cuando supo que era mágica, pedí un deseo. El mundo era de chocolate. Entonces, cuando se quedó sin dientes, tuvo que ir al dentista. Por el dentista le ponían chocolate y caramelo. Entonces tuvo que ir a viajar a otro país y era todo chocolate y caramelo. Después era todo de maíz. Entonces, cuando yo estaba, fue al mundo del dentista y se puso los dientes. Después se le cayó uno de nuevo. Entonces no comió más, nada. Era un flaco. Entonces comió una cosa, después comió otra, después comió otra, después comió otra, después comió otra, después comió otra. Hasta que se hizo gordo. Y no entraba en el auto, ni el avión, ni el colectivo. Y en la bicicleta se caía. Porque era, parecía que estaba embarazado. Entonces tuvo que operarse. Entonces le sacaron toda la comida. Después le quedó un chichito. Después vino una bruja con un bol de agua, que le dio agua. Entonces se hizo flaco y gordo. Y era la ocasión de que se hacía flaco y gordo. Entonces comió, y comió, y comió, comió, hasta casi explotó. Y un día explotó, que se dio cuenta que estaba dormido y era un sueño. Porque se quedó dormido dibujando. Entonces, abrió la ventana y vio que era todo normal, que no había caramelos ni chocolate. Y estaban los dientes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La música es... Es... Mario Santos... Cantando. Es algo que te enseñan en la escuela. Para bailar. ¿Y para tocar? ¿Y para disfrutar? Bailo. Una persona que toca música. Algo que te hace divertir, bailar. Por ahí no querés bailar y te hace bailar solo. Eso me pasa muchas veces. O Bruno Mars, o Michael Jackson. También puede ser... Maluma. O Marama. ¿Por qué todos empiezan con M? La música es algo que vos estás... Y querés escuchar música. Estás viendo como... Estás jugando un juego y querés música. Y vos ponés música y te gusta. La música que no te gusta es como que... Ah, ¿podría sacar esa música? Y la que sí te gusta... Papi, deja esta música. Pero a mí no me gusta. ¿Qué me importa? Esperá. A ver. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Sí! ¡Corte! Final. Por ahí está. ¡Bien, bien! ¡Está bueno! Conderos más. Más historias. Así, fantásticas y extraordinarias. Ya que sí te ocurre. Entonces, un día, El de la blanca Lo sé